Y vamos a bailar, moviendo las manchas, Fiel María, Musical, Querías Mueve la nacha, la nacha, la nacha, mueve la nacha, ya estás borracha Mueve la nacha, la nacha, la nacha, mueve la nacha, ya estás borracha Mueve la nacha, la nacha, la nacha, mueve la nacha, siento borracha. Mueve la nacha, la nacha, la nacha, mueve la nacha, siento borracha. Y para todos los sonideros de Mayarí, Jalisco y Michoacán. Mueve la nacha, la nacha, la nacha, mueve la nacha, siento borracha. La nacha, la nacha, mueve la nacha, ya tos borracha. Y ahora todo mundo, a mover las nachas. En la Caponeta, viendo las nachas. En Guaquicón, viendo las nachas. Todos en Tours, viendo las nachas. En Santiago, moviendo las nachas. Allá por San Blas, viendo las nachas. En Tepic, moviendo las nachas. En Aptán, viendo las nachas. Todas las mujeres, moviendo las nachas. Todos los hombres, moviendo las nachas. Toda la raza, moviendo las nachas. Y arriba las nachas, ya pongo lechones. No más. Ey, 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 ey. ¡Suscríbete al canal!